Se me destroza el corazón Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que nos dio el ser y la vida De su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro